Hermanos Puertas, soy misionero en una casa pastoral. A veces pasan los días y me baño sin gabón. Y cuando pido una media, ponen una cara a la arca. A veces me provoca irme. ¿Qué me aconseja? Aguanta la mecha, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Y mañana, cuando tú seas jefe de misión, no lo hagas así. Te aconsejo que ayunes cinco días por esos pastores malucos, para que el Señor les quite del corazón la mezquindad. Porque los obreros, los misioneros, son ángeles en la casa pastoral. Hay que tratarlos, mire, mejor que a uno mismo. Hay que ser agradecidos. Pero si ellos no lo son, es problema de ellos. No dejes tu lugar. Sigue donde estás, porque hay gran recompensa para tu trabajo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿qué es que lo puede hacer? Ninguna religión puede... Ninguna religión puede...